Siento que llevamos tanto tiempo más ¿Qué hacemos? Es suficiente Si me dices que ya no me quieres más Enloquezco, me pongo a bailar Que los sentimientos son tan complicados Yo no entiendo nada Sube y baja todo el tiempo Mi corazón Como también el mundo se acerca al basural Y pasa el tiempo y solo sufro Creo que quizás debería de ser Siento que llevamos tanto tiempo mal ¿Qué hacemos? Es suficiente Si me dices que ya no me quieres más Enloquezco, me pongo a bailar Ven conmigo al precipicio a bailar Ven conmigo al precipicio a bailar En el borde siempre llegan los que pierden O no tienen nada Quise arreglar el mundo Y fracasé Y cuando pensaba que mi gran amor me iba a salvar Fue otra competencia que estaba arreglando ¿Qué, te vas a hacer a bailar? Hace todo el tiempo que llevamos tanto tiempo mal ¿Qué hacemos? Es suficiente Si me dices que ya no me quieres más Enloquezco, me pongo a bailar Ven conmigo al precipicio 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 a bailar Siento que llevamos tanto tiempo mal ¿Qué hacemos? Es suficiente Si me dices que ya no me quieres más Enloquezco, me pongo a bailar Ven conmigo al precipicio 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 a bailar